A unos meses de que finalice sus actividades y con un adiós anunciado, el presidente de México ha dicho que cuando finalice su sexenio, se va a jubilar con un sueldo de 25 o 30 mil pesos mensuales, ya que decide el propio López Obrador, cumplió con el proceso de jubilación como director nacional, indigenista y luego en el Instituto Nacional del Consumidor. El presidente prepara maletas para dejar el Palacio Nacional y ha puesto claras algunas precisiones. Su último acto público será el grito de independencia en el Zócalo Capitalino y luego dejará definitivamente la política para vivir en una finca que heredó de su familia en Palenque, Chiapas. Pero probablemente el presidente desconoce que la delincuencia organizada, como la mano de Midas, ha tocado ese paraíso maya y lo ha convertido en un lugar casi prohibido, inhóspito. Las células delictivas han impedido la ruta turística que partía justo de Palenque, donde Andrés Manuel quiere pasar el resto de sus días hacia lugares como Bonampak, Yaxchilán y Tikal, donde en el pasado visitantes de Estados Unidos, Canadá y Europa atiborraban esas zonas con vestigios arqueológicos del Imperio Maya. Las agencias turísticas coinciden en que desde hace cuatro meses no hay transporte para los viajeros en la selva y simplemente los criminales tienen sitiadas estas ciudades y reservorios culturales. Andrés Manuel López Obrador debe evaluar las condiciones de seguridad en su próxima residencia, ya que él mismo impulsó la eliminación de privilegios para expresidentes, entre ellos la presencia del Estado Mayor a través de guardias personales. Y así, Palenque en Chiapas se une a la lista de municipios en los que gobierna el crimen organizado. Aquí el presidente, sin la investidura, podría apoyar las negociaciones de tregua con los capos para la liberación de las rutas y la tranquilidad de los habitantes chiapanecos. Ya ve que ahora se puede. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.